Nunca se ha pensado en el pueblo Shiza como tal, como un pueblo, nunca se pensó en el pueblo Ron como un pueblo, nunca se pensó en el pueblo Lea como un pueblo, entonces la configuración política que tenemos actualmente responde a cuestiones históricas y políticas que nos dejaron de esa manera, ¿no? Nadie había pensado que el pueblo Shiza fuese un solo pueblo que debiera tener una administración política propia, ¿no? O al menos delimitada en su propio contexto y en su propia identidad Shiza. Entonces, pues yo creo que es muy reciente esta idea de que el pueblo Shiza es un pueblo y que puede tener una cohesión étnica. Y bueno, también, por ejemplo, este asunto de que las comunidades Shiza pertenecen, están divididas en diferentes distritos y también en diferentes cabeceras municipales. Eso también, pues supongo que responde a cuestiones históricas, a intereses políticos de épocas pasadas, ¿no? De separar a esta etnia Shiza que desde mi punto de vista y como lo he venido manifestando en las otras sesiones del seminario, pues es una etnia muy específica dentro del pueblo Zapoteca. Por ahí decíamos que el Zapoteco es un grupo de lenguas, no es una lengua, ¿no? Que es lo que llaman variantes dialectales para nosotros, pues es una lengua específica, ¿no? El Shiza es una lengua específica y usamos esta analogía de las lenguas romances para especificar que las lenguas zapotecas son muy específicas y que se limitan a un territorio muy específico. Entonces, pero es reciente que la propia gente que pertenece a estas etnias esté planteando esta posibilidad, ¿no? De pensarnos como pueblo, como pueblo Shiza, y no solo como serranos o como rinconeros o como no sé qué otras categorías tenemos en la administración, en la división política oficial, ¿no? Entonces, pues esta es la intención de esta charla, de pensarnos como pueblo Shiza.